Estimados empresarios, muy buenos días. Quien les saluda es Juan Carlos Aydanz, especialista en materia financiera del Departamento de Facilitación de las Exportaciones de Prompedú. Desde nuestra entidad queremos agradecer su presencia y participación el día de hoy en nuestro seminario Modificaciones a la normativa para hacer operaciones de comercio exterior con Argentina. ¿De acuerdo? Esta es contada con un especialista invitado, ¿no? Pero primero nos ha brindado unas palabras de bienvenida el subdirector de la Dirección de Desarrollo Exportador, el señor Eda Luján. Eda Luján. Sí, muchas gracias Juan Carlos. Bueno, muy buenos días con todos, señores empresarios y público en general. Queremos agradecer la participación a todos ustedes esta mañana en el seminario virtual Modificaciones a la normativa para hacer operaciones de comercio exterior con Argentina. Quisiera también agradecer la presencia de Silvia Cépera, que es nuestra consejera comercial del Perú en Brasil, pero que además también tiene la jurisdicción sobre la oficina comercial en Buenos Aires, quienes realmente tuvieron la iniciativa de realizar este evento tan vigente y tan importante, obviamente, para las empresas peruanas interesadas en el mercado argentino, ¿no? Como todos saben, el comercio internacional ha venido creciendo y recuperándose económicamente post pandemia y bueno, también el comercio exterior peruano no ha sido ajeno a esta recuperación, ¿no? Si repasamos un poquito las cifras de exportación de enero a noviembre, porque no tenemos todavía cerrada la cifra anual, esto lo vamos a tener creo que los primeros días de febrero, entre enero y noviembre hemos llegado a exportar 58.172 millones de dólares. Esto significa 1% adicional a enero, noviembre del 2022. Si es que nosotros mantenemos esa tendencia en el último mes del año, es decir, el mes de diciembre que es con el que cerraríamos, digamos, el 2023, podríamos estar hablando nuevamente de un récord histórico en las exportaciones. Entonces, a pesar de todos los problemas que sabemos que hemos pasado, ¿no? Desde problemas económicos, desde el niño costero, de los problemas sociales, sin embargo, podríamos registrar un nuevo crecimiento exportador histórico, ¿no? Pero esto vamos a dejarlo todavía para las siguientes semanas, nos falta muy poco para poder regularizar las exportaciones del mes de diciembre y poder precisar exactamente cuál es la cifra final del 2023. Pero bueno, con esto quiero comentarles que efectivamente, ¿no? El Perú viene recuperando, digamos, su senda exportadora y sobre todo posicionándose cada vez en nuevos y más mercados, ¿no? En cuanto a las exportaciones también no tradicionales, nosotros también estamos registrando importantes récords históricos, ¿no? El año pasado, el 2022, registramos un récord histórico y este año, por ejemplo, también estamos por encima de los 20.000 millones de dólares, ¿no? Hay muchos productos que han mostrado un dinamismo importante en sus exportaciones con respecto a los años anteriores. Tenemos, por ejemplo, productos como las frutas frescas y las hortalizas que también registran importantes crecimientos en el sector agro, pero también en otros sectores como el de vestimenta, del sector servicios y el sector de manufacturas diversas, ¿no? Acotando al mercado regional de América del Sur, también es importante mencionar que es un destino estratégico para nuestras exportaciones, sobre todo para las empresas nuevas que recién inician operaciones de comercio internacional o de exportaciones, ¿no? O para las empresas que son todavía, les denominamos esporádicas, que exportan de manera intermitente, ¿no? No regular, no continua. Pero que, sin embargo, el mercado regional sudamericano representa también una importante fuente de ingresos y de divisas, ¿no? Porque son mercados cercanos, porque son mercados con cultura de negocios similares, porque son mercados de habla hispana, en fin. Hay una serie de variables por las cuales, porque tenemos mercados transfronterizos, también como nuestros cinco países con los que hacemos límites, en fin, ¿no? Esta es una gran oportunidad para poder también trabajar mercados como el mercado argentino, ¿no? Que por muchos años hemos visto que ha tenido una serie de problemas en cuanto a restricciones de ingreso a algunos productos y algunas medidas que, por ejemplo, los gobiernos argentinos han impuesto, por ejemplo, en el mercado cambiario, al registro de importaciones, por ejemplo, y también a una serie de trámites que tenían que hacerse frente a otras instituciones argentinas, como el Banco Central, en fin, ¿no? Y esto va a ser parte, me imagino, del desarrollo del seminario, ¿no? Y, bueno, para terminar, básicamente este seminario está enfocado en justamente brindarles información, tanto a las empresas exportadoras como aquellas empresas que son potenciales exportadoras del mercado argentino sobre las principales modificaciones normativas que se vienen implementando a raíz del ingreso del nuevo gobierno argentino en diciembre del año pasado y con relación al desarrollo de las operaciones de comercio exterior, ¿no? Porque han habido una serie de medidas, pero nos vamos a enfocar efectivamente en las normativas de las operaciones de comercio exterior con Argentina. El día de hoy, bueno, nos está acompañando también un especialista en esta materia, es un especialista argentino que nos va a compartir una serie de informaciones muy valiosas y espero que sean de provecho para ustedes. No me quiero extender más, muchas gracias nuevamente por su participación y bueno, quedo al tanto de la consecución del programa. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Edo. Como bien indicaba, esta mañana nos acompaña un especialista en la materia de comercio exterior con respecto a estas modificaciones. Pero antes, también nos, de igual forma, nos está acompañando la señorita Silvia Cepeda, que encargada comercial de la oficina de Brasil, también con jurisdicción en Argentina. A quien doy pase porque esta mañana compartida con nosotros valiosa información con respecto al mercado argentino. Silvia. Buenos días a todos y gracias por su participación, su tiempo, su asistencia, junto con Juan Cruz. Esperamos poder resolver, si no la mayoría, por lo menos gran parte importante de sus consultas y sepan de que todas sus consultas que pongan en el chat, nosotros las vamos a considerar para poder responderlas. No sé si están viendo mi pantalla. Como ya me presentaron, mi nombre es Silvia Cepeda y estoy a cargo de las oficinas comerciales de PROM Perú en Brasil y encargada de Argentina. Estuve en Argentina cinco años, formamos la oficina comercial, tenemos un equipo de dos especialistas en comercio e inversiones, un especialista en turismo y una asistente administrativa. Estamos ahí para apoyarlos en todas sus consultas. Somos como sus ojos en Argentina y efectivamente y las oficinas comerciales en el mundo tenemos ese rol. Ayudar a los exportadores, tanto para ingresar al mercado como para apoyarlos a resolver limitaciones que se pudieran presentar como la actual en la nueva coyuntura en el mercado argentino. Como gracias Edal por darnos la bienvenida y el programa es las palabras de Edal que ya las escucharon ustedes, mis palabras sobre breve sobre la nueva coyuntura y luego nuestro especialista hablando ya sobre la normativa y operativa para las operaciones de comercio exterior. Como ustedes ya saben brevemente Argentina es la veinteada economía del mundo y muchas veces algunos me preguntan cuando estoy en Perú cómo seguimos haciendo negocios con Argentina a pesar de todos los problemas que tienen. Bueno porque hay más de 500 exportadores que hacen negocios con Argentina que tenemos que apoyarlos ¿no? Y Argentina es un mercado importante, es un país que tiene 46 millones de habitantes, es el 39% mayor consumidor del mundo, tiene un PIB per cápita de 10 mil dólares y a pesar de sus numerosos desequilibrios macroeconómicos ¿no? Y por ejemplo ahora la escasez de reservas, es un mercado que sabe sortear estas crisis ¿no? Y por el cual podemos hacer negocios, no tantos como quisiéramos, pero hemos sabido insertarnos dentro de esta economía. Argentina vende al mundo por lo menos durante el dos mil veintitrés hasta las cifras de noviembre, sesenta y seis mil millones y realizó importaciones por setenta y tres mil millones. Ellos compran principalmente productos que se insertan en su cadena de valor, por eso si ustedes pudieran apreciar las cifras de Perú o Argentina, están relacionadas justamente con bienes intermedios, piezas y accesorios para bienes de capital, productos que ellos no producen ¿no? Y todo lo que sea complementario a su oferta digamos de vegetales o frutas. Ellos sin embargo nos venden muchos productos de origen industrial, ahora somos su quinto mercado más importante, el año pasado nos vendieron cerca de dos mil quinientos millones de dólares, después de Brasil, Estados Unidos, China y Chile. Lo que más nos venden ellos son maíz, aceite de soya y las camionetas Toyota, las camionetas Toyota High Loose que circulan en Perú son principalmente de procedencia argentina. Nosotros representamos más o menos la décima parte de lo que Argentina nos vende. Ya hablamos de que ellos nos vendieron dos mil doscientos setenta y seis y nosotros estamos cerca de los doscientos millones. Y ustedes dirán ¿por qué ese desequilibrio tan grande? Bueno, porque solamente en soya nos venden doscientos millones, en camionetas otros trescientos millones, en aceite de soya otros doscientos millones. Y nosotros con nuestras manufacturas, nuestros alambres de cobre, con nuestros fosfatos, nuestros alimentos y nuestras prendas de vestir, llegamos con mucho esfuerzo a doscientos millones. Pero indudablemente este desequilibrio es algo que tenemos que con el tiempo ir corrigiendo, sobre todo cuando Argentina, como ahora esperamos, sea un mercado más facilitador del comercio exterior. Igualmente estos exportadores que están vendiendo estos doscientos millones, tenemos que mantenerlos y apoyarlos como hacen otros países. Cuando la oficina comercial se abrió en el dos mil dieciocho, muchos decían ¿por qué Argentina? Porque hay que apoyar a estos exportadores e indudablemente crecer en este mercado que sí tiene oportunidades. Tenemos el acuerdo ACE 58, ¿no? Que facilita el comercio exterior y tanto de Perú-Argentina como de Argentina-Perú no se pagan aranceles. Indudablemente se mantienen las reglas de origen ya establecidas en el marco del acuerdo y todas las medidas sanitarias y sanitarias para ingreso de los productos. ¿Qué pasó este en diciembre dos mil veintitrés? Hay un nuevo gobierno argentino de Javier Milley que promueve mayor facilitación en el comercio exterior y mayor libertad económica. Y es por eso, ¿no? Que el doce de diciembre este gobierno establece diez medidas de emergencia y el primer día o el día siguiente hace una devaluación oficial del peso para poder equilibrar mejor la gran diferencia que había entre el dólar oficial, que en esa época estaba de 150 pesos, ¿no? Y un dólar libre que ya estaba cerca de mil pesos. Por lo cual, él hace una devaluación del dólar oficial, ¿no? De 51% y lo lleva a 400 pesos por dólar, de 400 pesos por dólar a 820 pesos en un solo día, ¿no? Eso ha establecido que entre el dólar oficial y el dólar del mercado libre hay una menor diferencia. También promueve el DNU, que es un decreto de necesidad y urgencia, que es un plan de regulación económica donde toma más de 100 medidas, ¿no? Y modifica o deroga 366 leyes. Esta facultad la tiene el presidente por cuestiones extraordinarias, pero tiene que ser aprobada por ambas cámaras. Estarán vigentes mientras sean aprobadas o rechazadas por las ambas cámaras. Lo que está haciendo el gobierno es tratar de flexibilizar y hacer algunas modificaciones, tanto del DNU como de la ley Omnibus, ¿no? Que ya incluye no solamente derogaciones o modificaciones, sino reformas que sustentan todas estas modificaciones a lo largo de ciertos artículos, ¿no? Que lo va a explicar justamente nuestro especialista Juan Cruz. Esto se debe tratar en el Congreso y debe obtener un dictamen favorable. Está en ese proceso de negociación con las fuerzas, ¿no? Para poder obtener la aprobación. Si todo esto se aprueba, Argentina configura un nuevo escenario para poder hacer negocios con mayor facilitación del comercio exterior. Nosotros como OSEC hemos elaborado dos informes que los hemos alcanzado a nuestra central y a nuestra central los está alcanzando las asociaciones empresariales para que llegue a los empresarios. ¿Qué significan estas nuevas medidas para facilitar el comercio? Significan una inserción inteligente de Argentina en el escenario mundial. Argentina tenía demasiados trámites. Ciertamente, yo siempre decía, son creativos para ponerte barreras. Cada mes, cada tres meses, y bueno, y eso lo deben saber los empresarios que están acá, se establecían medidas para, digamos, burocratizar. Entonces, lo que se espera ahora es desburocratizar y facilitar, agilizar los plazos. Se pone fin a las licencias automáticas y no automáticas. Si bien se mantienen vigentes las regulaciones que ya hablamos que tienen que ver con temas sanitarios o de normas técnicas, lo que se trata es de establecer normativas operativas que reduzcan en tiempo y costos los trámites, que sean más sencillos, que haya mayor transparencia y que se mejoren los controles con herramientas no restrictivas. Muchos plantean que esta inserción inteligente de Argentina en el mundo debe darse, porque si no, no hay manera que un país con más de 10 unicornios, es decir, empresas líderes en tecnologías de información que mueven más de mil millones de dólares, puedan, digamos, crecer, no solamente en el mundo, sino también en Argentina y ayudar a crecer la economía. Pero tenemos un gran problema y por eso hacemos este evento. Ya recibimos muchas llamadas de exportadores, hemos hablado con importadores y tenemos este serio problema, porque si bien el escenario se configura con favorable para después del 13 de diciembre, tenemos problemas, como muchos de los que están acá, me imagino, con la deuda de las importaciones antes del 13 de diciembre. Y esa deuda se ha estimado hasta el cadastro que se ha hecho al día de ayer, según CIRA, que es la Cámara de Importadores, que realmente tenemos una excelente relación y es una asociación líder argentina que nos apoya muchísimo, junto con la embajada, para poder apoyar a los exportadores a sus pagos, sus trámites y todo. Hay 21 mil millones cadastrados de deuda antes del 13 de diciembre. Que se tiene que pagar. O sea, que los empresarios están preocupados porque están teniendo problemas que no pueden pagar a sus proveedores. Y lo que está pidiendo la CIRA es que se hagan gestiones para que estas empresas, sobre todo las MIPES, que está estimada en un monto de más o menos 4 mil 500 de estos 21 millones de dólares puedan pagar a sus proveedores, ¿no? El nuevo gobierno estableció un bono, que ya Juan Cruz nos dará su opinión, pero que desde nuestro punto de vista solo sirve para las grandes empresas. Y que las pequeñas y medianas empresas deberían negociar el pago con las cuentas del exterior que tengan los importadores. Eso es lo que nosotros estamos recomendando. O que puedan pagar comprando los importadores dólares en el MLC, para lo cual indudablemente es el camino que tendrían que seguir. Ya Juan va a explicar. Hay tres caminos en realidad. Si estás con el bono, estás con el bono. Si estás con el MLC, estás con el MLC. Si pagas por el exterior, tienes que seguir por ese camino, por lo menos por un plazo. Nosotros recomendamos que en realidad los exportadores peruanos negocien con sus importadores para que le paguen con sus cuentas extranjeras que posean los importadores. Y si no, tendrán que trabajar con importadores que puedan recurrir al MLC y pagar, comprar esos dólares y pagarles. Pero bueno, Juan ya nos dará cuál es la mejor solución. Juan Cruz Miñones es un especialista en comercio internacional, experto en normativa cambiaria y operatoria bancaria de comercio, experimentado con una trayectoria comprobada de trabajo en la industria de servicios de consultoría, experto en negociación, consultor egresado de la Fundación Baco Boston y titular de CIPEC. Juan, te doy el pase y la gran responsabilidad de orientar a nuestros exportadores e importadores que estén escuchando esta exposición. Antes de darle el plazo a Juan, permítame comentarles que en la oficina en Argentina, que yo estoy a cargo, tenemos dos especialistas que muchos de ustedes deben conocer. Analia Monfasani, que está en los rubros de manufacturas y moda. Andrea Zinic, en el rubro de alimentos y servicios. Y para todas las consultas que hagan de Perú, ustedes googleen, PROMPERU en el mundo consultas y ahí les va a salir un enlace y por ahí envíenos todas sus consultas que nosotros las vamos a resolver. Juan, por favor. Buenas tardes. Ante todo, le quería agradecer a PROMPERU, Edan Luján, Silvia Ceperac, Analia Monfasani y Andrea Zinic por la invitación a esta ponencia. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya la están pudiendo ver? Sí, ya deberá apreciarse, señor Mianz. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como ya fue adelantando Silvia, en la Argentina estamos pasando en un cambio importante de gobierno. El 10 de diciembre asumió Javier Milei, que para nosotros implica una política completamente distinta. Primero, resumiendo, lo que implica este cambio es pasar de un sistema proteccionista a un sistema liberal, tener una Argentina de cara al mundo en vez de estar peleados con el mundo, promover el intercambio con el mundo, respetando los acuerdos pactados. Ese es el principal cambio en lo que yo veo, en lo que es comercio exterior, por lo menos. El DNU, nosotros tenemos dos grandes cambios normativos. El DNU de 12 de diciembre y la ley Omnibus, que abarca muchísimo más, que todavía está en discusión. El DNU son más de 300 artículos que modifican todo tipo de normativas que no necesitan la participación del Congreso. Vamos a ver lo que es exactamente, puntualmente, para comercio exterior. Todo lo que modifica la operatoria bancaria y aduanera de comercio exterior. Una de las principales cosas, que es lo que nos trae hoy, el control cambiario sigue vigente. Es decir, que tenemos control del Banco Central. Pero con esto comienza la desburocratización de la aduana. Por ejemplo, ¿qué ha prohibido prohibir? Lo pongo en entrecomisas porque son las palabras textuales del presidente Milley. Antes, por un decreto, se prohibía exportar carne, por ejemplo, o cualquier otro producto, se prohibía importar determinada posición ancillaria. Ahora, por el decreto este, está prohibido que el Poder Ejecutivo prohíba exportaciones e importaciones. Ya no se pueda, a menos las que tengan otro tipo de prohibiciones, ¿no? En cuanto a las importaciones, hace un corte el 12 de diciembre. Lo que es hasta el 12 de diciembre es el stock de deuda, digamos, el stock de importaciones oficializadas hasta el 12 de diciembre. Esta fecha y esta situación que es oficializada son fundamentales. Y el resto del 13 de diciembre en adelante es el flujo. Importaciones me refiero de mercadería y servicios. Una de las cosas que pone para simplificar, para facilitar el comercio, es que se supone que ya no es necesario el registro como importador-exportador. En la formalidad es así, en la práctica todavía tenemos nuestras dudas. Los cobros de exportación, nuestras exportaciones, continúan con la obligación de ingresar divisas y en los mismos plazos que antes. Se elimina la CIRA y la CIRACE. La CIRA era el sistema de importación de la República Argentina. Cuando inició la CIRACE se supone que era un sistema solamente estadístico, sabíamos que no era la intención y fue así, no fue esa la intención de la CIRACE y la CIRACE era para servicios. Es decir, yo quería importar un producto o un servicio, primero tenía que pasar por la Secretaría de Comercio, declarar la CIRACE y esperar la aprobación. A la CIRACE la reemplaza el CEDI, que es el sistema estadístico de importación. Después vamos a ver el detalle del CEDI. Se elimina la CQCE, que es una cuenta corriente única de comercio exterior, que hacía un seguimiento de nuestra operatoria en comercio exterior. Con eso el gobierno podía decir si nos habilitaban o no para importar. Con lo nuevo, con el stock también, pero lo nuevo, el cambio normativo implica que no existe la posibilidad de pago sin despacho. Es decir, yo ya no puedo hacer un pago anticipado de importación o un pago vista de importación. Hasta que no tenga la mercadería. En la Argentina todavía, por el mercado de cambios, el MLC, no se puede pagar. Un cambio de hace unos días no más, se elimina el impuesto a país para las importaciones temporales. Es muy importante porque cambia mucho los costos. Se eliminó también el CEF, el coeficiente económico financiero. El CEF decía que si yo quería importar, primero tenía que pasar por AFIP, nuestra impositiva. AFIP evaluaba mi coeficiente económico financiero, es decir, lo que yo facturaba, cuál es mi coeficiente. Me daba un número y me decía yo podía importar hasta determinado monto. Bueno, eso ya no existe más. Si yo quiero hoy importar un millón de dólares y... Por favor, continúe. Le decía, aplicaban un criterio subjetivo, es decir, que había alguien que decidía si esa importación se podía hacer o no. Se supone, había un análisis con eso, pero había un criterio subjetivo. Tenía conto financiero, el CEF, que lo vimos antes, no era transparente la fórmula de cálculo del CEF. No estaba publicado, es decir, nadie sabía cómo se calculaba el CEF. Y a mí me daba un importe de 100.000 pesos, no sabía cómo habían llegado a ese importe. También teníamos problemas con la funcionalidad del sistema. A veces el sistema se caía y no se podían hacer importaciones. El CEF aparecía en cero, entonces nadie podía importar. Era complicado. La SEDI es completamente distinta. El origen es el mismo, es un sistema estadístico, pero en este caso no tiene control cambiario. Se eliminaron las licencias, es decir, yo cargo una SEDI y es 100% estadístico, para que el gobierno sepa qué pasa con las importaciones argentinas. No me las tienen que aprobar para que yo pueda importar. Se aprueban automáticamente en menos de 24 horas. No existen más las licencias automáticas o no automáticas. Directamente eso se eliminó. Le dije, la CQC tampoco está vigente. También se eliminó. La SEDI no tiene injerencia cambiaria. Antes la CIRA me decía cuándo podía pagar. A 90, 180. Ahora no. Ya no hay injerencia cambiaria. Y no me estipuló un plazo para importar. Es completamente distinto. Es un sistema realmente estadístico. En cuanto a las exportaciones. No hubo grandes cambios en esto último. Tengamos en cuenta que, como dijo Silvia antes, estamos en una situación problemática de reservas, con lo cual tenemos que hacer un saneamiento de todo lo que teníamos y empezar a evolucionar. Se estima que serán unos seis meses hasta que haya grandes cambios. El espíritu de este gobierno es liberar completamente el mercado. Lo que está hoy será temporal. Es decir, todo esto que estamos viendo ahora es muy probable que en un mes, y yo estimaría que en una semana, por lo que está sucediendo en este momento, va a ser completamente distinto. Las normas se van a ir cambiando para ir mejorando el comercio. En cuanto a las exportaciones. Los plazos para ingresar divisas siguen vigentes. Eso no se modificó. La certificación para la producción incremental de petróleo, para pagos al exterior, sigue vigente. En cuanto a la exportación de servicios, hay algo que sigue vigente, pero ya estaba de antes, las personas físicas que exportan servicios. Yo, por ejemplo, le vendo, soy un programador y vendo mis servicios al exterior, entraría en esa categoría. Puedo cobrar en dólares hasta 12.000 dólares anuales. Tengan en cuenta que hoy un exportador argentino, cuando recibe los dólares, sí o sí lo tiene que especificar, pasar a pesos. Si tuviéramos un dólar 100% libre, no sería problema, pero al tener un dólar oficial a 820 para las exportaciones y 100.000, 1.200 para el dólar libre, es una cuestión que preocupa. Entonces, hasta 12.000 dólares anuales lo puedo cobrar en dólares. No son 1.000 dólares mensuales, sino 12.000 dólares anuales. El régimen de promoción de la economía de conocimiento sigue vigente. Ahora, para todos los exportadores, esto sigue vigente. Se renueva todos los meses. Todos los exportadores pueden optar por el cobro 80% al contado con liqui, en dólares. Después les cuento el contado con liqui. 20% en pesos. Es decir, 80% puedo cobrar en 1.000, 1.100, el 20% al oficial 820. Las retenciones de la exportación. Esto es un dato que sirve hoy, pero vamos a tener que estar bien al tanto porque va a ir modificándose y mucho constantemente. Por eso es un tema, es un costo que tienen los exportadores y, bueno, influye mucho. Lo que es soja, 33%. Economías regionales, 0%. 4,5% petróleo, gas y litio. Y el resto de los productos, 15%. Ahora vamos a las importaciones, que es lo que nos más interesa acá. Como les dije, el 12 de diciembre, o 13 de diciembre, depende de cómo lo tomemos, hubo un corte. Esto implica que todo lo que se oficializó hasta el 12 de diciembre y lo que son servicios con fecha hasta el 12 de diciembre de 2023, eso es stock. Si está oficializado o fecha de factura del servicio, 12 de diciembre, incluyendo para atrás, es stock. Por el contrario, 13 de diciembre en adelante es flujo. Son las operaciones nuevas. Tienen dos regulaciones distintas. Para lo que es stock, para pagar el stock, hay dos opciones. Una, que es el bono que comentó Silvia, o Preal, el bono para la reconstrucción de una Argentina libre. O si no, opciones por fuera, que después las vamos a ver. No tiene alternativa de ingreso al mercado de cambios. Es decir, por el stock, el gobierno hoy no nos permite ingresar al mercado de cambios. Lo que es flujo, también es del 13 en adelante, el ingreso al mercado de cambios tiene un cronograma y algunos supuestos de excepción, pero en la generalidad no tiene un libre ingreso al mercado de cambios, o sea, el MLS, tendríamos que usar fondos propios o si no, entrar en el cronograma. El BOPREAL. El BOPREAL básicamente es un bono del gobierno que le da a los importadores, solamente a los importadores, la decisión es ser importador de productos o servicios por el monto que uno declare. Hoy o ayer cerró el plazo para declarar estas importaciones. Esas son las razones por las que seguro en estos días vamos a tener más cambios. Hay tres series de bonos. El bono implica, hoy pongo los pesos, el Estado me da un bono y a la fecha de vencimiento de ese bono me da los dólares para pagarle a mi exportador, al que me envió la marca ahí, exacto, a mi cliente, a mi proveedor. Eso para la Argentina es una solución, no para el exportador extranjero. Entonces, cada bono tiene sus plazos y sus momentos de recupero. En este momento estamos con la serie 1, que es el que tiene mayor plazo, es decir, hoy lo compro, valor nominal 1 a 1, ya salió en el mercado a valer, ya salió a cotizar en el mercado a un 72% de octava. Con lo cual, si yo hoy quiero venderlo, que puedo vender esos bonos en el mercado para hacerme de dólares, recupero el 70%. No es lo más atractivo. Esa es una de las razones por las que hoy no estaría funcionando el BOPREAL. La suscripción que hizo el gobierno hoy no alcanza el 50% de lo previsto. Las otras series todavía no salieron a visitarse. Las series 2 y 3, cada una tiene su cualidad, su particularidad, porque primero, antes de visitarlas, quieren cerrar la serie 1 y ver cómo resultó. Le han ido haciendo modificaciones porque no era atractivo. Ahora vamos a algo más puntual. Ahora, ¿qué hacemos con el stock? Después vamos con lo que es actual. Para pagar. Primero con el BOPREAL. Una de las opciones que dio el gobierno, una de las modificaciones, es poder usar el contado con liqui. El contado con liqui, para los que no lo conocen, yo argentino, con pesos, compro bonos, pagaderos en el exterior en dólares, básicamente. Resumiendo la operatoria. Entonces, yo hoy con pesos, compro un bono que lo vendo y me hago de dólares en el exterior o localmente. Localmente no lo hagamos porque está vedado el ingreso al mercado de cambios con fondos, con dólares en nuestras cuentas. Porque sí, esos dólares tengo que ingresar al mercado de cambios. Entonces, los puedo pagar al exterior a la cuenta de un exportador. Hoy el BOPREAL sirve para eso. Lo que pasa es que ese bono cotiza a un 70%. Cuando lo vendo para depositar en el exterior, obtengo el 70% de los dólares que use para comprar el bono. Por eso no es lo más atractivo. Si no, fondos propios en el exterior. Después vamos más en detalle con eso. Y bueno, como les comenté recién, las operaciones que he contado con liqui. O cualquier otra forma de transferencia. Las operaciones de flujo. Este es el detalle. Vamos a pasarlo muy por arriba. En todo lo que es aceites de petróleo, mineral, todo lo que es mineral, todo lo que es mineral lo puedo pagar desde la fecha de oficialización. Tengan en cuenta esa. Es desde la fecha de oficialización. No antes. Es decir, pago vista o pago anticipado hoy no existe. Después, puedo pagar a partir de los 30 días de la fecha de oficialización productos farmacéuticos y los insumos utilizados en su elaboración hasta el valor FOB. Lo mismo con productos terminados, automotores terminados o repuestos a partir de los 180 días desde la fecha de oficialización. Solamente valor FOB. Ahora, ¿por qué es tan importante el FOB en este caso? porque el valor FOB lo tengo que pagar según este cronograma, pero el flete, si el lingoterm lo permite, si es, por ejemplo, un SIF, el flete de esa factura lo puedo pagar 100% en la primera oportunidad que tengo permiso de ingresar al mercado de cambios. Acá está lo que les decía. El resto de las posiciones arancelarias se paga en cuotas 25% en los 30 días hacia hasta los 120 días y cumple el 100%. En este caso, si es un FOB, solamente puedo pagar FOB. Si es un SIF, a los 30 días pago el 25% del valor de la mercadería, del valor FOB y puedo pagar el 100% del flete y el seguro si está incluido en el cotar. antes de este plazo puedo pagar solamente las opresiones que están financiadas o si liquido simultáneamente un anticipo de una prefinanciación de exportación o nuevo endeudamiento extranjero con el exterior. Si no quiero cumplir con esto, tengo otra opción que es inviable, consulta al Banco Central. Puedo pedirle al Banco Central que me explique si puedo pagar antes. La respuesta no va a llegar directamente no hay una respuesta porque no nos puede decir que no, que no nos puede dejar pagar, que no nos va a dejar pagar, pero tampoco va a ser una excepción a la norma. Entonces, todas las consultas al Banco Central ya sabemos que queda un expediente ahí en que nunca se responde. Perdón, fui para atrás. servicios, es prácticamente lo mismo, hay una serie de servicios de conceptos estipulados en la norma que se pueden pagar desde la fecha y lo que son otros servicios personales, esto es importante porque se paga mucho al exterior, 90 días desde la presentación. estos otros servicios, operaciones financiadas a garantizar por entidades financieras, esto es muy importante porque son no hay, yo creo que no hay, pero en el caso de haberlos se puede pagar desde la fecha de la factura, operaciones financiadas o garantizadas por entidades financieras del exterior, organismos internacionales o si tenemos una certificación por la producción incremental de petróleo, eso sí, lo mismo si tenemos una financiación de importación o liquidamos simultáneamente anticipos o prefinanciaciones de exportación, lo mismo que con mercadería, podemos ingresar en forma simultáneamente. como les dije antes, los fletes y seguros que no formen parte del Incoterm tendrán que ser abonados bajo las normas de servicios, estas normas y lo que está fuera de esto va a consulta al Banco Central, es decir, tengan en cuenta que lo que no está acá hoy no se puede pagar. Hoy, ¿no? Como les dije antes, esto se va a ir flexibilizando de a poco y seguramente hasta que termine de flexibilizarse va a haber muchos cambios. Ahora, operaciones de flujo, ya vimos el stock, ahora vamos a ver lo nuevo, ¿cómo hago para pagar? La nueva norma del Banco Central ni nos habla de pagos anticipados, es decir, no tenemos la opción de hacer un pago anticipado, todo es desde la fecha de oficialización. Como les dije, la nueva SEDIS no es restrictiva ni tiene gerencia cambiaria, es solamente estadística, las operaciones se van a poder pagar por los bancos pero con el cronograma, con las restricciones que tiene Banco Central. Ahora, ¿puedo pagar desde el exterior? Sí, con cuentas propias desde el exterior sí, se puede pagar. No hay restricción con eso, no hay no está mal visto, no hay un problema, obviamente, con cuentas declaradas. las no declaradas, ese es otro capítulo que hoy no lo pude cerrar porque todavía está un blanqueo en negociaciones de congreso. Se puede pagar libremente con el contado con liqui, como les dije antes, y con cualquier otro medio de pago. Lo que pasa son medios de pago más caros. El contado con liqui tiene una particularidad, nos bloquea para ingresar al MLC por 90 días. Ahora, lo que yo les pregunto generalmente a los importadores argentinos, si yo acá para poder pagar el 100%, lo puedo pagar recién a 120 días, ¿en qué me influye que me bloqueen por 90 días? Yo prefiero hoy usar el contado con liqui, con lo cual me permite pagar cuando yo quiera, incluso anticipado. Por eso es una operación financiera, no es una operación relacionada a la importación de mercadería. Hoy yo me puedo financiar en fondear en mi cuenta en el exterior con el contado con liqui, obviamente me va a bloquear por el mercado de cambios, en el mercado de cambios por 90 días desde la fecha de liquidación del contado con liqui. Si tengo pesos sobrantes por todas las ventas locales de productos que ya importé, puedo fondearme con contado con liqui en el exterior y voy pagando como quiera a mi proveedor. Las alternativas como les dije, contado con liqui para mí hoy es la mejor opción porque me permite hacerme dólares, es un poco más caro, pero si tenemos en cuenta el, por ejemplo, el Bopreal, yo los liqui los compro hoy, tomo la adjudicación y los vendo en el mercado al 70%. para recuperar los dólares y si llega al 100%, ya está en el mismo tipo de cambio y tengo que hacerlo a posterior del embarque, de recibir la mercadería. En cambio, cuando el contado con liqui yo me hago fondos y directamente a mi proveedor le puedo negociar el precio, porque soy uno de los pocos que puedo pagar anticipado. Para mí tiene más beneficio el contado con liqui y yo creo que en el tiempo ese bloqueo de 90 días va a ir diluyéndose. Si la intención es liberar el mercado de cambios, no vamos a dejar el bloqueo, es lógico. Cuentas propias del exterior, fondos que yo tengo a mi nombre en el exterior, no tengo ningún problema, no tengo declarados, son fondos totalmente de libre disponibilidad, usarlos como quieras, no me genera ni un tipo de bloqueo y con eso puedo pagar. Cuentas de terceros del exterior también hay que tener en cuenta que eso implica como puse ahí arriba a la derecha o un aporte de un accionista o un préstamo o un tercero porque si alguien paga una deuda mía en mi nombre en definitiva me está prestando fondos, me está dando fondos que yo no tengo o yo hoy no tengo disponible. Después cómo se paga esa deuda es otro tema o si es un aporte de accionista listo, se integra y se integra con un fondo que puso mi accionista del exterior pagándole a un proveedor. Eso se puede hacer, es legal, no hay ni un inconveniente y la diferencia entre el gobierno anterior y este es que mientras no sea ilegal no hay ni un problema. Si es ilegal, es ilegal. Hoy es ilegal, listo, no está permitido aplicar la ley. Ahora, si no está prohibido, está permitido. Como dijo, dentro de la ley todo, fuera ley nada. Pagar con fondos no declarados, eso lo dejé ahí como pregunta porque en este momento estamos, el gobierno está pidiendo un blanqueo de capitales. Ya todos saben lo que es un blanqueo, son fondos no declarados que se se declaran pagando una tasa de impuesto menor pero nos permiten nos permiten meterlos en el circuito. Por el momento nadie me pregunta o el gobierno por ejemplo no me exige que yo pague mis importaciones y no me preguntan ¿por qué no las pagaste? Ahora, si yo importo una, dos, tres, cuatro, cinco veces y nunca figura un pago en algún momento es lógico que afirme y pregunta ¿cómo estás haciendo con estas importaciones que nunca las pagás? Así que ahí se complicaría pagar con fondos no declarados pero estemos atentos porque para mí va a haber novedades al respecto. Habrán escuchado el padrón de deuda comercial con importaciones con proveedores en los argentinos estamos declarando las deudas que tenemos con el exterior ahora una pregunta usual es si yo cancelé hoy con un contado con liqui y mañana la puedo declarar o no en el padrón en realidad lo que declaro en el padrón es lo que está pendiente y lo que yo declaré en su momento en la CIRA como que iba a pagar por el mercado de cambios si yo dije que lo iba a pagar desde mi cuenta en dólares no va en el padrón ahora si yo bueno ya el padrón cerró ayer la declaración así que se supone no se puede modificar pero si yo pagué hace una semana con contado con liqui en el padrón no la puedo poner ahora yo en el padrón la declaré presenté ayer el padrón y mañana la pago con contado con liqui ¿puedo? sí al momento la fotografía contable al momento de declarar el padrón la deuda estaba impaga no hay nada que me permita modificar el padrón ni nada que me prohíba pagar algo que está incorporado en el padrón entonces se podría pagar eso después tiene una implicancia en lo que es Bopreal porque con eso puedo comprar Bopreal y Bopreal algunos lo tienen en cuenta como una inversión financiera interesante muchas gracias gracias Juan sería bueno que expliques al público como la mayoría es peruano ¿qué significa contado con liqui? el contado con liqui como les dije antes es una opción financiera donde un argentino por intermedio un agente de bolsa pone los pesos transfiere los pesos localmente dentro de Argentina a una cuenta comitente que llamamos una cuenta dentro del agente de bolsa lo voy a hacer lo más simple posible con esos pesos el agente de bolsa me vende o me gestiona la compra unos bonos como si fueran acciones bonos por ejemplo L30 etcétera son los nombres de los bonos bonos que cotizan en dólares entonces esos bonos después los vendo mediante el agente de bolsa en el exterior es decir los vendo en dólares ¿se comprende? esos dólares me los acreditan en una cuenta comitente son cuentas intermedias que me abre el agente de bolsa con ellos digamos y de la cuenta comitente se acredita en mi cuenta en el exterior es decir obviamente tiene una cotización una paridad una cotización ese bono ese bono en dólares por ejemplo vale un dólar y hoy estaría valiendo mil cien pesos no sé exactamente cuánto está contado con liquido de torno pero alrededor de ese importe entonces si yo quiero comprar un bono voy a pagar mil cien pesos es una opción por eso le decía al mercado oficial entonces con eso con el contado con liqui perdón hay dos dos bonos uno que se liquida localmente que yo me acredita nueva cuenta en dólares localmente le llaman dólar el ccl contado con liqui es contado con liquidación en dólares en el exterior entonces yo con pesos salgo al exterior con dólares es difícil de comprender porque como dijo Silvia somos expertos en burocratizar todo ella dijo que por todos los meses se actualizaban las normas no no es así era diario la actualización de normas es diaria tanto AFIP Banco Central Aduana para mantenerse al día hay que leer todos los días el boletín oficial entonces con el complementar lo que dice Juan en realidad es el acceso a un dólar a un tipo de cambio superior al tipo de cambio oficial porque se negocia en bolsa entonces lógicamente el importador trata de negociar con el dólar oficial porque cuando él compra por decir un polo que cuesta 10 dólares al tipo de cambio oficial ahora le costaría 8 mil pesos si lo compra con CCL con contado con líquid es un dólar a 1100 le va a costar 11 mil pesos y para él venderlo en mercado su costo va a ser mayor más o menos para que entiendan la diferencia entre contado con líquid y al tipo de cambio oficial a los valores actuales y agrego algo yo compro al oficial por ejemplo 840 870 que lo está hoy uno dice bueno es un mejor precio ahora no puedo pagarlo hoy no puedo decir a mi exportador peruano te pago anticipado o una parte anticipada o vista tengo que esperar que llegue la mercadería el peruano tiene que confiar en mí esperar que yo reciba la mercadería y recién ahí voy a poder pagarle el 25% a 30 días 25% a 150 a 30 60 90 y 120 en vez de hacer todo un pago por ejemplo anticipado y además las importaciones tienen impuesto país es decir es un impuesto que el valor del dólar me lo acerca mucho al valor del contado con líquid entonces si pongo las dos cosas en la balanza y encima para hacer el dólar oficial tengo que darle intervención al Estado yo me termino volcando con el contado con líquid definitivamente nuestra recomendación es que les paguen con el contado con líquid y sus cuentas en el exterior vamos a las preguntas Juan no sé si las formulas Juan Carlos sí por supuesto muchas gracias Silvia correcto antes que nada queremos agradecer las diferentes consultas que nos han ingresado por el chat y recordar que en estas durante la presentación responderemos aquellas que son dentro de la dentro de la información compartida por el especialista de forma general y aquellas algunas que requieran algún tipo de análisis más específico debido a lo personalizado de la consulta serán contestadas de forma posterior ¿correcto? en este caso vamos con una primera pregunta para el señor Miñones señor Miñones dentro de lo que ha sido la modificación con respecto dentro de este DNU hay algunas consultas que por ejemplo si va a haber algún tipo de facilidad para extranjeros ¿no? o para inversionistas del exterior en la apertura de empresas o razones sociales bueno en la apertura de empresas en Argentina ¿no? con la finalidad también de dinamizar un poco más el comercio ¿no? dado que alguna de las figuras es tratar de implementar a veces una empresa este una empresa dependiente de una matriz en otro país ¿no? con la finalidad de poder dinamizar un poco más las ventas de forma local en el país destino no sé si dentro del DNU hay algún tipo de estas este se toca este tema no recuerdo exactamente porque el DNU es muy extenso muy extenso pero sí está modificando está tocando algunas reglas de la Inspección General de Justicia sí Inspección General IGJ Inspección General de Justicia que es la que habilita las sociedades la idea es simplificar las sociedades y una de las tantas razones es simplificar la la radicación de empresas extranjeras ¿no? entonces no recuerdo exactamente el articulado pero sí está previsto y como les dije esto es hoy esto es el inicio el presidente Milay asumió el 10 de diciembre y el 12 de diciembre ya venían trabajando y el mismo 10 de diciembre ya estaban trabajando y el 12 de diciembre firmaron este decreto que interviene tiene más de creo que son 310 artículos modificando leyes desde lo que es aduanero comercio exterior código civil un montón de cosas que se podían modificar sin pasar por el congreso ¿no? que eso es lo que están negociando ahora que es la ley ómnibus que modifica creo que son 3.000 leyes o tiene un articulado es realmente mucho lo que se está modificando y la idea es simplificar todo y promover la invasión extranjera que un extranjero venga y pueda invertir fácilmente pueda haber una sociedad pueda trabajar en argentina pueda comerciar pueda producir y por ejemplo retornar sus dividendos cosa que hoy todavía no lo recuperamos eso es poco a poco correcto muchas gracias por la información ahora pasamos a otra pregunta ¿no? dentro de todas esas modificaciones que se estaban realizando para facilitar los pagos del comercio exterior y dinamizar las operaciones de exportación e importación ¿se está poniendo algún limitante o se está excluyendo algún producto o servicio en específico o se está liberando para todos los sectores y productos? sí más allá de lo que les expliqué recién que de acuerdo a la posición ancillaria hay plazos pero no es que hay un sector favorecido no es que los que importen materia prima van a tener preferencia contra los que importen producto terminado yo estoy hablando yo estoy hablando de una vez que ya nos regularicemos si en esta primera etapa están esos plazos algunos productos desde la fecha de oficialización otros a los 30 días otros en cuotas y ni uno anticipado eso no es normal para mí es una etapa de transición hasta que lleguemos a una normalidad donde cualquiera pueda importar cualquier producto sin ningún tipo de restricción correcto ni uno anticipado con dólar oficial porque con sus cuentas en el exterior pueden hacer pagos anticipados exacto sí ok ok disculpe con respecto indicaban que habían que realizarse el pago escalonado de ciertas operaciones de de importaciones correcto por la compra de algunos productos y se podría mediante una operación financiera por ejemplo mediante una operación de facto de saltar este este pago escalonado sí primero le corrijo algo porque el saltar suena como que uno está vulnerando alguna norma no no saltamos nada simplemente estamos pagando de una forma más libre ¿no? sí si yo pago con todo con liqui con fondos propios o un tercero lo paga por mí no tengo que esperar ni siquiera fecha de oficialización y mucho menos pagarlo en etapas en cuotas ahora ese es el esquema solamente para ingresar por el mercado único mercado libre de cambios el MLS si yo quiero ir a un banco con pesos que tengo en mi cuenta y que ese banco por el mercado de cambios es decir dólares de reserva del banco central me venda dólares para transferir al exterior ahí sí tengo que ir por el esquema de cuotas correcto si fuese ya y con respecto en todo caso si se incluyera por ejemplo un medio pago como una carta de crédito sí ahí las cartas de crédito tienen otro otro régimen porque ahí el que paga el que interviene y el que garantiza es el banco ok en ese caso como usted bien indica si hubiera otro que paga por mí no entraría al proceso del pago de cuotas claro ahí lo que yo recomendaría si abrió una carta de crédito al conocer previo todas las restricciones evitaría el pago por fuera por una razón obvia si yo el pago lo voy a hacer por una carta de crédito y después lo pago contado con liqui me va a quedar una obligación que de alguna manera en algún momento el banco me va a tener que dar de baja para que no me devite los fondos sí claro por supuesto ok correcto bueno esas han sido las consultas que hemos recibido hay algunas más específicas que como bien indicamos contestaremos de forma interna no con la finalidad de que se puedan tal vez hacer algún análisis adicional correcto queremos agradecer desde Prompedú al señor Juan Carlos yo quería agregar algo por ahí vi preguntas de cómo funcionaba esto para el sector minero con Analia nosotros entrevistamos a algunas mineras cómo estaban pagando a sus proveedores y nos comentaron que lo estaban pagando principalmente con sus cuentas en el exterior dado de que las mineras generalmente tienen sus sedes en otros países indudablemente desde nuestro punto de vista los más afectados son las pequeñas y medianas empresas y por eso nuestro interés en hacer esta charla para recomendarles que en principio mientras se regule mejor cómo va a funcionar digamos toda esta operativa nuestro consejo es que negocien con sus importadores que traten de que les paguen con sus cuentas en el exterior o con el CCL porque si no esto va a generar una cadena de impagos increíble y eso es lo que a nosotros realmente más nos preocupa y bueno estamos a la orden para poder ayudarlos orientarlos y ver qué podemos hacer Sí, le agrego algo el principal problema que se ve con el CCL es tener una cuenta en el exterior que no todas las pymes la tienen antes era más difícil hoy es más fácil abrir una cuenta conozco varios gestores o bancos que le abren cuentas a empresas y a sociedades y personas argentinas porque tiene que ser una cuenta espejo es decir propia el único requisito es mantener un depósito hay algunas de 40.000 dólares 20.000 dólares o más de acuerdo a la categoría del banco pero ¿qué pasa si uno no mantiene ese saldo? el banco empieza a cobrar comisión es decir si uno mantiene un saldo el mantenimiento de esa cuenta tiene un costo cero pero si uno está dispuesto a mantener ese costo que generalmente no son muy altos no importa que tenga saldo Claro pero la gran pregunta Juan es ¿cómo hacen las pequeñas empresas exportadoras que han vendido argentinos incluso han financiado deuda ¿qué hacemos? ¿cómo les van a pagar? Tienen que negociarlo tienen que negociarlo y llegar a un acuerdo en qué es lo que le resulte conveniente a la exportadora peruana y que está dentro de las posibilidades del importador argentino Ok correcto estaba mi mail me pueden consultar no hay ningún inconveniente Ok muy agradecido señor Miñones por toda la información compartida con respecto a estos cambios en la normativa con relación a las operaciones de comercio exterior ¿no? en Argentina como bien ha indicado el especialista ¿no? son cambios que se vienen dando de forma diaria en los últimos tiempos y va a ir estableciéndose un poco la nueva visión y perspectiva de su futuro de cómo se desarrollará el comercio con el país argentino ¿correcto? de igual forma no sé Silvia si hay algunas palabras finales de despedida antes de terminar Sí justo estaba escribiendo que si han quedado consultas inconclusas en cualquier momento pueden buscar estaba tratando de buscar el enlace no sé si lo puedes poner Juan Carlos el enlace de consultas de Promperu en el mundo para que ahí nos dirijan sus consultas o finalmente a los medios específicos de nuestros especialistas que es amofasani arroba promperu punto got punto pe para todo lo que es manufacturas y moda y a cini con z y cal final arroba promperu punto got punto pe para consultas de alimentos y servicios voy a escribirlos acá para que les quede y que sepan que las oficinas comerciales en Promperu estamos justamente para ayudarlos a resolver sus inquietudes Sí en efecto Silvia luego compartiremos la presentación con todos los asistentes y dentro del mismo correo también recordarles presente que compartiremos los datos del día de hoy de los especialistas y de los enlaces por donde van a poder ingresar sus correspondientes consultas Ok muchas gracias por su tiempo su interés y esperamos haber ayudado a resolver sus dudas gracias Muchas gracias a todos muchas gracias señor Juan Cruz por su tiempo el día de hoy y compartir toda esta valiosa información no sin más que agradecerle también de igual forma a los señores empresarios el día de hoy su participación y su colaboración el día de hoy muchas gracias a todos que tengan muy buen día Un placer muchas gracias Gracias a todos Bicentenario del Perú dos mil veinticuatro Ponle ponche y ganamos todos Perú Gobierno del Perú ¡Gracias por ver el día de hoy! 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 ¡Gracias por ver el día de hoy!